el ultimo tiempo, ahi estamos, ahi esta ahi estaba de malo, ahi esta de malo, tranquilo, tiene miedo malo que es el distrito nacional bueno, bueno, se fue uno, juegue loco, tranquilo mira mira, mira, mira ya vea, ya vea, ya vea, esa vea entra Melinda esta k judged eso one Sigue atacando. Vuelve de nuevo. Vuelve de nuevo. Vuelve de nuevo. Vuelve de nuevo. Ahí. Vuelve de nuevo. 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 y y dice que aplaudió la de madre y dice que ganó y 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